Me dijiste mucho y terminé escuchando poco Welcome to my mundo loco Rompo todo lo que toco Terminé escuchando poco Me dijiste mucho y terminé escuchando poco Welcome to my mundo loco Rompo todo lo que toco Terminé escuchando poco Welcome to my mundo loco Una parte de mi coco Exponiéndome bajo los focos Terminé pagando todos los platos rotos Yo lo dije de verdad Aunque a ellos les da igual Transparente hasta el final Con paredes de cristal Saben que nunca pedí un millón Pero sé que me merezco dos Yo y mi equipo venimos por todo Venimos por todo Venimos por todo No lo sé, no lo sé La respuesta yo no me la sé Si apenas puedo llevar esto cuesta No ven lo que cuesta hacerme valer Perdí la cuenta cuanto lo intenté Perdí la cuenta cuanto lo intenté Perdí la cuenta cuanto lo intenté Se va la mierda el que no quiere verlo Hago por mi cuento El reto ya se fue Me dijiste mucho y terminé escuchando poco Welcome to my mundo loco Rompo todo lo que toco Terminé escuchando poco Me saqué el motor a mi barco Solo me quedaron francas Entre mis párpados hay un charco Para que aprendan a sonar Todo esto de la música ya me cansó Ya son muchos años sobreviviendo a contrarreloj Invertí mucho más de lo que la música me dio Me tiene trabajando esperando que pague Dios Eso no significa que yo no disfrute con todo lo que hago Sino que dejé muchas cosas y espero efectivo a parte de mi pago No soy de montón Yo tengo paciencia y espero para lo que más me la sigo jugando Y estoy esperando que crea el mercado No pienso salir Si, estoy construyendo mi imperio Para dividir mi ganancia con quien sea serio Paré de sufrir Bitch, eso lo aprendí con el tiempo Nací pa' ser king Y el fin justifica los medios Si no, pregúntale a mi grupo Ellos iban a aplicarte Lo que es esforzarse Sudando minuto en minuto Ya no queda cupo No operé nada de mi parte Me llevé el diamante en bruto Siendo un bruto sin diamante Me dijiste mucho y terminé escuchando poco Welcome to my mundo loco Rompo todo lo que toco Terminé escuchando poco Me dijiste mucho y terminé escuchando poco Welcome to my mundo loco Welcome to my mundo loco Rompo todo lo que toco Terminé escuchando poco Por loco Emplejo No 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 Gracias por ver el video.